La estrella que ha Es mi cielo, Lucía No tiene tu olvido y mi pena asombrada Tan solo yo tuve zarzales y espinas Cuidas de la señal que el mundo me dio Los negros castores que ya se arresinan Se esconden en un alma que no te olvidó Yo sé que ya muerdo la fe que respiraba Y mi rico canto de gloria y amor Yo tengo desiertas de sueños en el alma Y llevo en invierno sobre el corazón Cual doblan sus tallos los cuadrillos lirios Llorando la ausencia y me adora del sol Así yo he nombrado mi enfrente bien mío Sabiendo que todo pasó entre los dos No sé por qué viene el otro pasado Los ojos benditos de lo que se fue Los ojos contornos de un ser adorado De un sopro de cielo que tiene su mujer Perfume de flores que bomba el recuerdo De horas vividas en dulce placer De días felices que de no ser fueron De noches plateadas que no han de volver Yo sé que ya muerdo la fe que respiraba Y mi rico canto de gloria y amor Yo tengo desiertas de sueños en el alma Y llevo en invierno sobre el corazón Cual doblan sus tallos los cuadrillos lirios Llorando la ausencia y me adora del sol Así yo he nombrado mi enfrente bien mío Sabiendo que todo pasó entre los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!